¿Se te ha insinuado algún mocoso? ¿Quieras? Soy un poco nerviosa porque faltan cuantos. ¡Mal! Está más picante, de verdad. ¡Bravo! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido que creamos con tanto amor para ti. Desde tu celular, desde la tablet, el televisor, la computadora, desde donde quiera que estés. Hoy día tengo una invitada que quiero y admiro mucho. Te voy a contar un poquito sobre ella. A los 20 años descubre que quiere ser actriz y empieza a estudiar actuación en el teatro. Al poco tiempo, al poco tiempo, debuta en la novela La Noche, sin saber que de repente iban a empezar a venir una y otra y otra producción. Al poco tiempo también se encuentra con una novela llamada Torbellino, sin saber que iba a ser un torbellino en el país. No solo en la televisión, sino también en la música. Ella graba un disco, es escritora, ha dirigido y ha producido cortometrajes. Ha estado en reality de baile, ha estado en Tu cara me suena y ganó como número uno. Quiero darle fuerte las palmas para Erika Villalobos. ¡Qué lindo tenerte aquí! Gracias, de verdad. Hermoso tenerte aquí. ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Que tú has mencionado que Tu cara me suena. Qué bien la pasamos ahí, ¿no? Uy, la pasamos muy... Bueno, ya he podido mencionar un montón porque tú tienes una carrera, una trayectoria inmensa de puros éxitos. Y de verdad que es rico poder conversar y poder hablar de muchas facetas de tu vida artística. Porque actriz, cantante, guionista, o sea, varias aristas, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntame cómo te va con el picante. A mí me gusta el picante, pero no tan picante. Ay, ay, ay. Bueno, yo te voy a explicar, mira. Esta es la parte más suave, esta es la bienvenida a todo el picor. Ya. Cada una de las alitas va acompañada de una pregunta. La pregunta puede ser más picante que la alita, eso no lo sé. Quizás, tal vez, quién sabe. Yo sufro contigo. O sea, vamos comiendo y tienen el mismo picor. Tú también vas a comer. Obvio. Ah, muy bien. Vamos con la primera, arrancamos de una vez. Dios mío. Vamos con la primera alita. Tienes que darle un mordisco. De todas maneras tengo que comer o si yo no quiero contestar, ¿cómo? No, no, ese es otro programa. No, no, tienes que, tienes que. Ahora, no le dejes así un guau, ¿no? Dale un... No, le voy a dar un mordijito pequeño, ¿no? Claro, claro. Soy pequeña y tengo que darle mordiscos pequeños a las cosas. Sí, por supuesto. Eso es, pero con... Disfrútalo, porque las salsas son muy ricas. Eso sí. Además, me encantan las alitas. Ah, a ver. ¿Qué chapas se ponían en el colegio? Bueno, no he tenido muchas chapas en realidad, pero te cuento que a los 12 años se me rompió el diente. Ok. Este de acá, el de adelante, así por la mitad. A los 12 años ya es este diente de diente, hueso. No es diente de leche. No. Estaba yo en una bodega y estaba tomando mi gaseosa y una amiga se le caen sus monedas, se levanta y le da un cabezazo a mi botella y se caen los pedazos que yo pensé que era el pedazo de la botella. No te puedo creer. Y entonces, cuando fui al colegio, no me arreglaron rápido, creo que era fin de semana, no me arreglaron rápido el diente, porque era fin de semana. El más maligno de mi salón, ¿cómo crees que me llamó? Enroche, ventanita me... Cindy. Cindy me decía. Pero en realidad no he tenido muchas chapas en el colegio. Digamos que mi chapa, una chapa que a mí me gusta, que es despilfa, porque soy despilfarradora, me la puso un amigo mío, pero de la universidad. Ah, sí, en el colegio no mucho. Y parrita me puso. ¿Y tú eras de poner chapas, no? No, no tanto. ¿Eras tranqui en el colegio? Me gustaba meter chongo. Yo siempre he sido... Me gusta meter chongo, hacer chacota, pero como era buena alumna y no era de las que faltaran el respeto y todo, todo bien, le echaban la culpa al otro. Ah, ya, o sea, la solapa. Me gustaba tirar con las liguitas. Con las liguitas, los papeles. Sí, me encantaba. Con mis amigos también, que no eran los tan malignos, pero eran los bromistas, ¿no? Eso me gustaba. Yo he sido así, media caña. Metía chongo, pero era... Sí, tranquila. Sí, a mí me gusta divertirme. Yo cuando grabo siempre estoy metiendo... La travesura que te acuerdas, la más picosa que hayas hecho en el colegio. Ah, bueno. Cuando estaba en quinto de media, estábamos en la clase de inglés y era bien aburrida, entonces decidimos con una amiga meternos al kiosco. Ya. Tirarnos la pera a la clase. Entonces nos metimos al kiosco. Para eso el del kiosco nos abrió la puerta, o sea, él le sabía. ¿Cómplice? Sí. Empieza un terremoto, un temblor fuertísimo del año 91. ¡Fuertísimo! Y entonces estábamos en el kiosco escondido así. Y de pronto empieza más fuerte. Entonces es ese temblor que empieza y de pronto... ¡Uy! ¡Mierda! He trepado el no sé cómo porque estábamos con llave. El chico del kiosco nos había encerrado con llave. Y se olvidó, obviamente, en el temblor de usted. Se fue a la zona de seguridad él. Él se fue a la zona de seguridad seguramente. Y me trepé, no sé cómo, el kiosco. Y salimos y dije, esto es una señal. Ni más me voy a tirar a veras, ni más. No, claro. Bueno, ya me la había tirado antes, ¿no? Pero afuera, fuera del colegio. No había llegado al colegio. ¿Qué trauma? O sea, yo me hubiese trauma, yo le tengo un poquito de miedo a los temblores. Con los temblores yo soy muy calmada. Simplemente digo, ya, temblor. Grito para que mis hijos se despierten porque, ¿no? Vamos, 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 vamos. A todo, chum, 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 defensa civil. El ejército. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Marchen, marchen, el círculo, el círculo. Pero mientras ocurre un temblor, agarro las paredes y digo, no, sigue todavía. No. ¡Salgan! Yo me pongo nervioso y me bloqueo. Entonces, yo siento el temblor y es como que me siento y de repente me puedo hasta reír, porque me puedo reír. Y ese es mi bloqueo. No eres de los que dice, aplaca tu ira, señor. No, no, no. ¿Qué hay uno? Yo me quedo. Sí, claro, yo soy de los que se sienten. Yo he vivido el terremoto del 2007 con alguien que se la pasó gritando, aplaca tu ira, señor. Mi mamá. ¿Tu mamá es así? Obvio, arrodillada, con los brazos y el rosario acá colgado. Por favor, señor. Escucha, mira tu mamá que si se queda ahí, no la va a pasar bien. Más bien que tiene que salir de fecha. Ya le hablé. Ya, 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 ya entendió. Llama a los bomberos para que quede con tu mamá. Sí, ya tiene ubicado el marco en su casa y entonces ya sabe que... Claro, la columna principal ahí debajo. Sí, sí. Te veo bien con el picante. Ese picante está muy bien. Rico, ¿verdad? Ese es el picante que me gusta. Ese es el problema. El problema es que este es el que me gusta. Ok, no, ya vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Sí, claro. Eso. No soy muy buena comiendo, como muy, como, ¿no? Callejonera. Eso, rico. Se come rico. ¿Se te ha insinuado algún mocoso? Seguramente, pero no me acuerdo. ¿No? No me gustan los mocosos. Pero tú tienes miles de seguidores. Ah, bueno, pues en las redes sociales, por ahí uno. Sí, además hay unos más picantes que otros. Sí, claro, obvio. De todas maneras, sí. Sí. Pero nunca te has cruzado. Lo que pasa es que no me han visto en persona y cuando vean ahí mis arrugos, que se me ha caído la cara y ya se les va a olvidar. O sea, ahora hay filtros, ¿no? Pero espera que me veas en persona y vas a ver que no. No, eso es mentira, mentira. Modestia total. Pero escúchame. De hecho que... Está más picante, de verdad. Sí, claro. Tomar mi agua. Tomar cuando yo quiera, ¿no? Sí, por supuesto. En redes sociales te encuentras de todo. Sí, claro. Hay los faltosos también. ¿Sí? Claro. ¿Quieres de ponerle el estatiquieto, o sea, los cuadras o simplemente lo bloqueas y ya? Yo quiero decirles que en mis redes sociales, o sea, alguien puede tener una opinión diferente también conmigo y decirme cosas que tal vez no me gusten mucho, pero cuando alguien es directamente cruel o directamente faltoso, lo bloqueo. En mis redes no hay eso. Sí. A mí me parece que yo no tengo que pasarla mal. Con mis redes. Entonces, si tú estás interesado en hablar cosas horribles, te vas a otro lado porque en mis redes no. Yo los bloqueo. Sí. Sí. No tengo muchos haters, ¿ah? Pero... Siempre aparece uno que otro por ahí. Pero yo digo, ¿por qué tengo que bancarme a una persona que es mala? Que tiene malas intenciones. Entonces, no. No, de ninguna manera. Sí, los bloqueo. De ninguna manera. Y fuera de las redes sociales, en algún momento, ¿no has visto que algún chivolo de repente te haya dicho, oye, Erika, y se te haya querido acercar más de la cuenta? Sí, pero a los chivolos simplemente no se les hace caso. ¿Pero cómo te da cuenta? Qué aburrido. Escúchame, qué aburrido. Yo digo, o sea, cuando son muy chivolos, me aburre. Muy chivolos tipo, ¿qué edad más o menos? ¿25? Es que también depende de la persona. Por eso, por eso, sí, sí. ¿Usted da cuenta de si el tipo es muy maduro todavía y habla, son serias, entonces aburre? Sí. Eso es cierto. A mí me aburre, entonces no tengo ganas de, ay, o si no me hablan de la televisión. No tienes ganas, pues, de hablar de la televisión. No sabes, ¿no? No sabes. ¿Y qué? ¿Y qué está? No. ¿Y creen que uno quiere hablar y quiere contar? ¿Creen que a uno le encanta hablar de lo que hace todos los días? Lo que quieres hablar es eso. Exacto. Entonces, y ahí digo, un ratitito, amiguito, un ratito, ¿no? Sí, no. Hay unos que son muy maduros, sobre todo los que leen, se nota, ¿no? Oye, sí, sí. Entonces, ahí sí, todo bien. Todo bien con los chivolos. Ahí sí. Pero, o sea. Tiene que ser un chivolo oculto. Ahí está. Claro. Eso es. Agarra tu libro, papi. Agarra tu libro y luego vienes. Y luego vienes a conversar acá conmigo un ratito. Está bueno, está bueno. Me ha gustado, ¿va? Me ha gustado. Me ha gustado también que la segunda le picó un poquito más porque sí le ha sentido. Pero todavía muy bien, ¿va? Sí, ¿verdad? Estoy un poco nerviosa porque faltan ¿cuántos? No, 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 tú tranquila. Vámonos con la tercera. Esta a mí me gusta mucho. Vamos. A ver. ¿Cuál ha sido el mejor papel que te ha tocado en tu carrera? Bueno, debo confesar. Digamos que muchos tienen su encanto, ¿no? Hay varios que me gustan un montón, como por ejemplo el personaje de Atacada o el personaje de Demasiada Belleza, donde hacía yo de una chica dark, ¿no? Siempre vestida con ropa negra, pintada la boca negra. Pero de verdad, de verdad, creo que mi personaje favorito ha sido hacer de Medusa en La Gran Sangre contra las Diosas Malditas. Yo me acuerdo de ese personaje. Es un personaje que es el sueño de todo actor. Es que en verdad todos... Que entres así con tus dos armas, porque mi personaje además usaba dos armas, y entres así, ¿no? Y que te tengas que parar como cómic. Entres y te parabas como... O sea, eso es el sueño de todo... O sea, de... A mí en esa serie te digo... Me encantaría que hubiera, pues ahora va a ser, sería, pues no, las abuelas del mal o una cosa así, ¿no? Pero me encantaría tener la oportunidad de grabar algo así, de nuevo, sería increíble. A mí me encantaba la serie porque justamente era eso, era ver a todos estos personajes en cómics, o sea, y ver el desarrollo de cada una de las historias. A mí, bueno, como yo y como todo el país creo que nos enamoramos de esa serie. Y sí, de hecho, ¿te costó mucho trabajo construir el personaje? No tanto, la verdad. Pero fue un proceso también, ¿no? Mis amigas, mis amigas diosas, Caterina Donofrio y Camila McLennan, eran además perfectas porque nos llevábamos súper bien, ¿no? Entonces creo que... Y eso es muy importante. Creo que la grabación nos odiaban porque nosotras estábamos ya tan felices que éramos medio disforzadas. No, pero eso es importante porque si el equipo, si los actores no tienen química, no lo transmiten. Entonces yo creo que eso también funcionó mucho porque ustedes tenían buena química y el televidente nosotros lo notábamos, notábamos. Y después entraron dos diositas, dos diosas, Lisset Chávez y Francesca Abrilio también, con las que también nos llevábamos muy bien, así que todo fue perfecto, ¿no? ¿Y qué personaje has tenido que hayas dicho, ay, esta madre, tengo que ir a grabar o tengo que ir a función, puto? ¿Te ha tocado? No, o sea, salvo que... Sí, puede ser que uno de los personajes que haya aceptado que no tienen... Que son más normales, ¿no? Los personajes más normales sea flojera ir a grabar. Sí. Ahora, siempre ha de flojera ir a grabar, ¿no? Siempre dices, ay, me tengo que... A mí lo que más me da flojera... A flojera, sí. Yo sí hago así, maquillada y peinada, ¡ping! Ahí, perfecto, voy a grabar. Sí, ese es lo más tedioso. El problema para mí es la cambiadera, la peinadera. Para mí también lo detesto. Odio. Uy, sí, eso es lo único. Y eso, que a mí me gusta pintarme porque me gusta pintar cuadros, ¿no? Pero me da flojera tener que hacer todo de la parafernalia, ¿no? Todo el tarrajeo, digamos. Sí, es toda la previa, porque ya una vez que terminas todo eso, todo es chévere. Como comprenderás, me da flojera pintarme para venir hoy día. Pero está linda. Pero estamos bien contentos. Además, estoy cansada. Es que estamos por estrenar, pues. Estamos por estrenar. ¿Cuándo estrenas? El sábado 13 de agosto. Ok. Y estamos en las últimas, estamos en el teatro. Entonces, ensayos técnicos, todas estas cosas de... Bueno, más agotador. Es muy agotador. Y además estoy ensayando otra obra, también Los Monstruos, que se estrenan en septiembre. Entonces, es difícil también con tus hijos, en la casa y todo. Porque además tú eres súper mamá gallina. O sea, yo cada vez que te he visto trabajando, te veía con tus hijos ahí, acomodando tus horarios. O sea, y eso es lo que a mí siempre me gustó. Porque eso es lo bonito, finalmente, ¿no? Por muy ocupados que estemos los padres, que nuestros hijos sean parte de toda esta locura, por decirme, o loco. Pero esos recuerdos les van a quedar siempre. Y siempre lo van a agradecer. Ahora mis hijos no son tan chiquitos. Claro. Mi hija tiene, la menor tiene 12 y el mayor va a cumplir 17. Pero la menor que tiene 12 es, o sea, ya cuida niños también, ¿no? O sea, viene el sobrinito y ya cuida, ¿no? Pero yo, cuando ellos eran chicos, primero era mi horario como mamá. Claro. Y según eso, yo... Acomodabas toda tu agenda. ...cocía mis proyectos, ¿no? No siempre se puede, pero trataba de hacerlo así. Me encanta, me encanta. Y me encanta que con el picante va, pero va bien, va tranquila. Yo pensé que le iba a picar un poquito más. Yo creo que tenemos que morder un poco más. Yo creo que no. Yo creo que casi ya deberíamos darle un buen morder. ¿Ah, sí? Claro. Se merece. Se merece un rangata, eso. No pues, ¿cómo le quita el ají? Tres cosas que no te gustan de las personas. Ufa. Que sean malas. Que sean egoístas. Y que sean hipócritas. La hipocresía. Uy. Pero para mí el hecho de que sean malas, o sea, que no tengan empatía, es bien importante. O sea, yo no puedo escoger, por ejemplo, una pareja que no piense en los demás. ¿No? Que no... Bueno, y eso también tiene que ver a que, o sea, el egoísmo también está por ahí, ¿no? Que sea egoísta y solo piense en él o en su familia solamente y se olvide de todas las personas que están alrededor. No puedo. Yo necesito que mis amigos y mis parejas sean buenos. ¿Cómo puedes darte cuenta que alguien es hipócrita? Porque incluso con tantos años que tengo de experiencia, todavía me cuesta reconocer a esas personas. Hay algunas personas que saben disimularlo bien, ¿no? Sí. Sí. Pero yo más o menos, o sea, no sé, no sé si siempre, pero hay ciertas personas que transmiten algo como que no está bien también, ¿no? Como que no me creo todo lo que está diciendo o tiene una energía fea, ¿no? ¿Eres de guiarte por la energía? Es que tiene que ver un poquito con cómo te llevas con una... Cuando recién conoces a una persona sientes o calzas o no calzas con ella, ¿no? Sí. O pegas o no pegas. Sí. A veces su energía no va contigo, ¿no? Sí. También va un poco por ahí, que no significa que sea hipócrita. No, no. Pero sí, pues, no me gusta mucho. Si es que no vamos con la energía, mejor no toparte tanto, ¿no? No juntarte tanto con la persona que no pega mucho contigo por una u otra razón, ¿no? Sí. Y algunas veces tiene que ver con la hipocresía, algunas veces no, pero... ¿Te ha tocado sacar a alguien de tu entorno, de tu círculo, a alguien que digas, no, tú eres muy tóxico en mi vida, te puedo creer mucho? Me ha tocado irme, me ha tocado renunciar a un proyecto. Sí. Porque no iba a estar contenta con esa persona que era evidentemente tóxica, ¿no? Ah. O sea, yo no tengo por qué pedirle, esa persona no tiene por qué irse, pero yo sí decidí irme, ¿no? No quería pasar la mano. ¿Te cuidas mucho, entonces, de estas personas? No tengo, no he tenido muchas experiencias con... ¿No? Sí, no, generalmente me llevo muy bien con todos mis compañeros, pero esa vez sí, fue además una persona que se metió en mi trabajo, ¿no? Que dijo que tal, ¿no? Habló de mi proceso, por ejemplo. En realidad uno no puede, uno, o sea, el director es el que finalmente le da las indicaciones al... Claro. Uno no puede meterse en el proceso de otra persona, ¿no? Como actor, como actriz, me refiero. No, y además tampoco hablar de nadie, ¿no? Porque finalmente tú no sabes cuál es el proceso de la persona. Exacto. Entonces decidí, le dije al director, perdóname, no voy a poder, ¿no? Sé que no voy a sentirme cómoda, me gusta sentirme siempre cómoda en mis... Lo único que me puede incomodar es el personaje mismo, ¿no? Claro. Tú como tu proceso y de repente se te hace muy complicado, pero prefiero. A mí me gusta llevarme bien, me gusta que todo vaya bien, que los procesos tengan una energía linda, que los proyectos, que las obras finalmente tengan una energía bonita, ¿no? Claro, porque finalmente si tú estás en un entorno chévere, donde tú te sientes a gusto, vas a poder dar lo mejor de ti. Exacto. Y si estás en un ambiente medio complicado, no. Sí, pues. A mí me tocó. Va a ser una tortura ir todos los días a ese lugar. A mí me tocó, me tocó. De hecho, me tocó y fue una tortura. Fue muy feo, ¿no? Por más que yo intenté querer hablar y solucionar, había demasiada mala onda, demasiada mala energía. No directamente conmigo, en general, ¿no? Entonces perjudicaba a esta persona a todos, a todos, a todos. Entonces era como que... Pero bueno, finalmente el proyecto se terminó porque lo teníamos que terminar. Ahí no podíamos abandonar. Ahora, lo bueno es que a mí me pasó esto, y yo me enteré de esto antes de que estrenáramos, mucho antes. Exacto. Estábamos recién comenzando a trabajar, entonces eso fue bueno, pero si me hubiera dado cuenta después, ya tú no puedes dejar a toda la gente en el aire, ¿no? Sí, todos nos dimos cuenta después y ya no pudimos hacer nada. Pero bueno, lo que vengo dando cuenta es que el picante... A mí lo que no me parece es que cada vez le estén poniendo más salsas al picante. Sí, sí, este tiene mucho. Esta es una salsita básicamente de tomatito con zanahoria. ¿Tú lo has preparado? ¿Tú has preparado todas esas cosas con tus ajíes que tienes ahí en tu casa? Estas salsas son preparadas aquí. Todas, todas. Y todas tienen... Esta, por ejemplo, tiene rocoto, puede tener fragilismo, y todas las vamos mezclando. Químonos, químonos. Pipí de mono, sí, claro, obvio. Vámonos con la otra. A ver, esta de aquí. Estoy nerviosa. Más por la pregunta, creo. A ver, no puedes, no le quites, si la salsita es lo más rico. Si tuvieras que reencarnarte en algo y tú pudieras escogerlo, ¿en qué sería? En una leona. En una leona. Me encanta. ¿Por qué? Me encantan las leonas. Las leonas. Ahora, si pudiera viajar a otras épocas, me viajaría a la época de los dinosaurios. Claro, los hombres no se cruzaron con los dinosaurios, pero me encantaría poder ver a un rex caminando por ahí en una montaña. Sí, tengo una fascinación por los dinosaurios. No te puedo creer. ¿En serio? ¿Regresarías a esa época? Regresaría a un concierto de Freddie Mercury. Ah. Estas dos cosas, así, a los dinosaurios o a un concierto de Freddie Mercury. Fíjate que yo, esto de la reencarnación, que también hay muchas personas que dicen que nosotros escogemos a los padres. Dicen, ¿no? Y me parece hermoso, ¿no? O sea, de hecho que me está picando, ¿eh? Hay, por ejemplo, personas que tienen niños que comienzan a hablarles de cosas, ¿no? Mi otra mamá, por ejemplo, vi un documental una vez de un niño que le decía a su mamá, mi otra mamá me decía que no sé cuántos, entonces de pronto el niñito le dijo, yo me llamo tal, ¿no? Un hombre. Y la mamá comenzó a investigar y resulta que efectivamente había un niñito tal que había tenido otra familia y conoció a esta otra familia incluso, ¿no? Y todo lo que el niñito le había contado, todo era verdad. Esas cosas son las que yo digo, porque hay esas historias, hay... Y de personas que sé que no son cuentacuentos, de personas que sé que no te van a inventar una cosa así, porque también... Eso también es bien importante, que te cuente alguien que tú sabes que es una persona de fiar. Sí, porque es bien fácil inventar una historia así y hay muchas personas que lo hacen y crean fantasías que no existen realmente, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en Zona de Miedo, porque también he trabajado en un programa así que nos íbamos en la madrugada a grabar lugares con espíritus, donde se supone que decía que habían espíritus, la gente sabía que yo trabajaba en Zona de Miedo y todo el mundo, todo el mundo venía y me contaba historias que en la casa de su tía, en su casa, en la casa de su mamá, en la casa de la abuela. Y yo decía, realmente no podía haber tanta gente mentirosa. Era demasiada gente. Y venía gente muy respetable para mí, perfil bajo, que no hablaba mucho, que era muy inteligente. Con una historia así. Con una historia así. Y yo dije, de todas maneras, ¿no? Y ahora, bueno, para mí está muy claro de que sí hay una... Total. Una vida más allá de la muerte. Total. Mi papá me manda pajaritos, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Mi papá me manda pájaros, aves. Bueno, mi papá era coleccionista de búhos, ¿no? Pero no hay búhos acá. Entonces yo creo que él me manda otros pajaritos. ¿Cómo para que sepas que él está presente? Sí, claro. Una amiga murió el 2020, me manda globos. Sí. Si ella puede, son rojos. Generalmente son rojos. Pero no siempre hay globos rojos disponibles por ahí. Claro. Era época de pandemia. Te estoy hablando de enero del 2021, creo. Todo el mundo estaba guardado. Claro. No había todavía vacunas. Claro. Y estábamos paseando por una playa, Estados Unidos. Por una playa, el malecón en West Palm Beach. Ya. Y cruzan un racimo de globos rojos. En plena pandemia. O sea, ¿quién está haciendo fiestas en pandemia? Todos estaban encerrados. No te puedo creer. Y yo así, le hago así a mi hijo y comienzo a llorar. Odio. Además, Google Maps me estaba diciendo que volteé a la izquierda. Y yo no sé por qué volteé a la derecha. No tengo idea. Yo lo estaba siguiendo, según yo. Y pasan estos globos así, cruzando, cruzan. Lloraba, lloraba. Seguí un montón más allá y pronto me di cuenta. Pero dije, pero por acá no es, ¿no? Y entonces doy la vuelta y los globos se estancaron en unos arbustos. Y yo estaba justo frente a los arbustos y la pista hacía así, ¿no? ¡Qué locura! Y después ella me ha mandado... En esa época, después, un poco después, mi papá se puso un poco mal. Y en su ventana, mi mamá me dice, en su ventana, hay un globo. Era justo después de San Valentín. Entonces me imagino que para los espíritus es más fácil porque hay un montón de globitos rojos que venden por San Valentín. Un globo que decía, I love you, atracado en las plantas justo frente al cuarto de mi papá. ¿Sabes? Estamos todos muy tristes por la muerte de Dieguito. Y él fallece el viernes, el sábado, o sea, el sábado, la mañana. Yo voy a recoger a mi sobrino que vive a media cuarta de mi casa. Abro la puerta y hay 20 pájaros amarillos en mi jardín de frente de mi casa. 20 pájaros amarillos. Entonces, regreso, grabo los pajaritos para que quede registrado y me voy a recoger. Dejo mi teléfono y voy caminando a recoger a mi sobrino. De regreso, eso no lo grabé porque ya no tenía mi teléfono. Los pajaritos amarillos nos seguían de jardín en jardín. No te puedo creer. Luego vienen un par de pájaros amarillos y nos cruzan así. Y después, cuando ya estoy llegando a mi casa, cruza un petirrojo. A mi papá le gustaban mucho los petirrojos. Pero la verdad es que yo creo que tiene algo que ver con mi papá en relación con que pasó eso con Diego el día anterior. Y es que yo creo que lo que pasó con Diego ha sido tan impactante para todos que seguro tu papá sabía que tú necesitabas estar calmada para ese momento. Seguramente para mí, la verdad que fue muy fuerte porque teníamos contacto últimamente, nos escribíamos y nos mandábamos audio. Sí, yo creo que tiene algo que ver. ¿Alguna relación, la relación que le he encontrado puede ser esa? Tal vez no, no sabemos, pero yo creo que sí. Es que ¿cómo? Yo ya no puedo decirte, no, no sé, no creo, no. Porque es que son cosas, yo en lo que sí no creo es en la casualidad. O sea, no es una casualidad que yo esté aquí. No. No es una casualidad que esté comiendo olitas picantes. No, vamos bien con el picante. Estamos, mira, estamos... Yo estoy muy bien, ¿ah? Ya viene este. Este pollo ya lo violentaron. ¿Te arrepentiste de estar en Torbellino 20 años? No, para nada. Si bien Torbellino 20 años no fue lo que se esperaba en la televisión, despertó a toda la gente amante del grupo Torbellino. Miles. Sí, es más, nosotros comenzamos a hacer giras porque la gente estaba fascinada y quería escucharnos cantar. Pero Erika, en el momento de la novela, ustedes llenaban estadios. De la novela, ¿te refieres a...? Claro, en la época que, en 97, 98, si no me equivoco. Y toda esa gente que nos ha ido a ver o que veía Torbellino en esa época, sigue ahorita. A mí hasta ahora, si hago alguna transmisión en vivo, me siguen diciendo, ¿por qué no canta Noche Azul? Canta Noche Azul, canta Noche. Ya pasaron 25 años. Este año se cumplen 25 años de Torbellino. Mira, te voy a decir una cosa. Tú sabes que durante muchos años yo tuve discotecas y una de las cosas que yo hacía, yo tenía un mix de Torbellino y ese mix de Torbellino yo lo ponía a las 2 de la mañana cuando la discoteca estaba completamente llena y la gente era un loco, calato, toda la discoteca, cómo se levantaba, cómo empezaban a cantar las canciones. Para mí era mi carnecita, era mi carnecita, porque eso lo ponía cuando la gente estaba más boom, ponía un mix con música negra también, hacía toda una vaina, pero la gente recordaba y cantaba las canciones a voz en cuello uno y otro fin de semana y eso lo hacía siempre, o sea, no es que lo hice una vez, no, lo hacía siempre. Entonces, obviamente yo imagino que esa gente cuando los volvió a ver, dijo, ah, no, tengo que ir a verlos, tengo que, porque ustedes hicieron show, ¿verdad? Ahora, claro, esta telenovela, esta serie, si yo la hubiera hecho, la hubiera llevado un poquito por otro lado, ¿no? La gente lo que quería también era ver al Grupo Torbellino. Claro. La serie quería que se enfocara más en los chibolos, pero tal vez pues era eso, ¿no? Que la gente estaba esperando ver, o sea, la gente que comenzó a ver eso estaba viendo, quería ver al Grupo Torbellino y no lo vio. La expectativa que se creó, yo creo que, y eso lo digo como espectador, y lo que la gente, efectivamente lo que tú dices, lo que la gente quería era ver la continuación de sus historias, no ver historias nuevas. Exacto. Y cuando se encontraron con, no, me están contando una historia nueva, entonces fue como que, mmm, no, no, eso no era la idea, ¿no? La idea de todos nosotros, y lo digo también como fan era, oye, quiero ver qué pasó al transcurrir los años con ellos, ¿no? Eso era lo que queríamos. Pero de hecho que yo me acuerdo, incluso yo me acuerdo haberlos ido a ver al Estadio de Miraflores, y eso era reventando de gente. O sea, eran llenos, 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 total. Hicimos también una fiesta de los 90s, estas que hacen, de los 90s, la gente estaba fascinada, nos fuimos a Arequipa también, la gente fascinada, ¿no? Olvídate. A mí eso me sirvió para corroborar que la gente tiene mucha nostalgia por esa época, muere por volver, o sea, esas épocas han sido unas épocas musicales muy lindas, ¿no? Y oro fueron. Sí. ¿Y no han pensado en retomar el proyecto Torbellino? Bueno, tal vez hay sorpresas, no lo sabemos. Claro, porque hay un público cautivo ahí, y obviamente es un público que los quiere ver, no digo que sea en televisión, pero en el teatro. Este año cumplimos 25 años, no sé, a lo mejor los sorprendemos. Ah, entonces puede venir el concierto reencuentro después de los 25 años. No lo sé, no sé. ¿Sí te gustaría? Sí, claro. Sí. O sea, por los 25 años, sí, yo soy de las personas que cierran etapas, ¿ah? No me gusta estar abriendo cada rato, porque me parece que se pierde un poco. Claro. Pero, digamos, ante ciertas fechas podría ser, ¿no? Sería lindo, apúntenos. Vámonos ya, mira. ¿Ya? Mira, hemos avanzado prácticamente todo y estás tranquila. No te he visto que hayas sufrido. Sí, así. Y además ya se comienzan a caer los mocos, ¿no? Porque con el ají picante se caen los mocos. Pero hay que darle un buen mordisco, con amor. A ver, no puedo darle con amor, estoy preocupada. Sí. Va. Va, vamos. Eso. Dale. No lo mires. ¿A qué edad fue tu primer beso? Yo creo que mi hija no vea esto. A los 10. Chiquitita. Yo me creía grande, ¿no? Claro. A los 10 yo creo que era la dueña del mundo. No te puedo creer. ¿Cómo fue? Horrible. ¿Sí? Fue muy de adulto. Para yo tener 10 años. Sí. ¿Y el chiquito qué edad tenía? 12. Grandecito. Pero tú iniciaste el... Él. Yo. Ah, tú. Yo no, no, no. Yo montaba bicicleta y me mudé a un barrio que todos eran madrandados. Ya. Yo antes de eso no, o sea, montaba bicicleta y bueno, con las justas me gustaban los chiquitos de la esquina, pero nada más. Nada más. Me mudé a un barrio muy precoz. Ok. Y me tocó crecer rápido en ese aspecto, ¿no? Y conoces a este niño de 12 años. ¿Y cómo así llegan al momento? Fue así. Además me cayó, te caían, pues ahora todo el mundo chapa nomás. Sí, claro. Ahora me dijeron, oye, este, César te dice que si quieres estar con él. ¿Con intermediario? Mira, claro, con intermediario. Sí, sí, sí. Así fue, con intermediario. Claro. Era muy chiquita, pues. Sí, es que haría que hiciera. Había intermediario. Sí, además era, me cayó, me cayó, ¿no? Obvio. Ahora ya nadie dice esas cosas. Antes era un poco más respetuoso. Pero fue un beso muy avanzado para lo que yo esperaba. Chivolo estaba ya, ya estaba ya. Sí, sí, muy avanzado. Sí, pero bueno. Pero de beso, ¿ah? Solo fue beso, pero fue muy avanzado. Y de ahí. Me sentí como, dije, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Esto no, no quiero eso. Sí, no, no me gustó. Ah, no te gustó. Cuando tú tienes 10 años, dices, escucha, también hay una cosa, ¿no? Como que no quieres quedar mal y... A veces no puedo explicarlo porque yo siempre he sido una persona que habla. Ajá. Yo no soy de las personas que se quedan calladas, ¿no? Pero hay situaciones en las que tú prefieres seguir la corriente para ver qué pasa. Claro. Creo que eso me pasó. ¿Y tu primer enamorado a qué edad fue? Ese fue a los 10. Ah, fue tu enamorado, ¿no? Solamente fue un besito y ya. No, fue mi enamorado. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Poco tiempo. ¿Sí? Sí, poco tiempo. En realidad no me gustaba mucho y entonces terminé porque no me gustaba mucho. ¿Y era de ir a tu casa, así de...? Era un barrio donde todo, habían muchos chivolos afuera. Ya. Entonces me buscaban. Mi mamá siempre fastidia y dice, le cuenta a todo el mundo, no sabes, esta chica, porque mi hermana tenía tres años más que yo y también era... Venían a buscarnos y había 80 chivolos en la puerta de mi casa. Bien. Era muy paja para una persona de 10 años. Sí. Era muy lindo. Jugábamos bata, whisky. Obvio. Este, todo. En las calles, en las pistas, matachola, en carnavales, matachola, todas terminábamos, hechos una desgracia. Con huevo, betún, talco. Arramabas tu cosa de la media esa. Ya no he visto, ya no he vuelto a ver eso ya. Es que ya no se permite, pues, está prohibido jugar carnavales y mojar a alguien que no quiera. Imagínate. Ser mojado. Yo en ese entonces cuando era niño hubiese terminado preso, porque nosotros reventábamos los robos a todo el mundo. A mí me reventábamos. Esa cosa de la matachola que además dolía horrible. Claro, dolía horrible. Pintados con témperas. Es una desgracia. Además, te tiraban globos con pichi. Bien. Globos desde arriba, la gente te subía a su satélite y te daba globos con pichi. Sí. Pero era divertido. O sea, yo le he pasado muy bien. Mi niñez en barrio fue hermoso. Yo creo que me da mucha pena, me da mucha pena que los chicos de ahora no vivan lo que nosotros hemos vivido en los barrios, donde antes realmente las calles estaban con chicos afuera y donde habían las fiestas donde se bailaba lento. Claro. Qué lindo era eso. Porque además ahora es toda la fiesta, todo tiene un mismo ritmo. Pero antes en nuestras fiestas empezaban los gritos, se animaba. Había una historia. Luego venía el momento de los lentos, donde tú decías, ojalá que me saque, ojalá que me saque. Y esperabas, no esperabas. Había toda una planificación previa para el lento. Sí, era muy lindo. Y además venía, cuando venía uno que no quería, decías, no, bueno, bueno, que me va a venir el otro día. A veces venía el... Entonces le decías, no, gracias. O a veces te daba pena y le decías, ya, bueno. Entonces bailabas así, primero, mientras más chiquito, más separado, ¿no? Distancia. Claro. Distancia y él te agarraba la cinturita. La cinturita así, nomás. Era muy lindo. Ahora cómo baila de... Además era muy lindo porque tú bailabas con el chico que te gustaba y que te rozara la cara era lo más maravilloso del planeta. No había nada más. Ese se podría decir que era el primer beso prácticamente. Pucha, que era hermoso. O sea, tú cuando ya sentías esto decías, acá vas a algo. O sea, en la película cuando te muestran al monstruo se va. Se va el encanto, pero es el antes lo que hace la cosa tan linda, era así como tan bonito la piel. Eso que los chibolos no van... Ahora no, todo es reggaetón. No, todo de frente al frongueo, de frente al frongueo. Sí. Nos vamos a la última. Mentira, ya nos tocó la última. ¿Ya mordí esta? Sí, claro. ¿Ves entre cháchara y cháchara? Al toque se pasa. Besa. Y no ha sufrido, yo pensé que iba a sufrir más. Vamos con la última. ¿Qué frases, ahora que eres mamá, qué frases de tu mamá utilizas? ¿Qué utilizo? Utilizo... Ay, no sé, no sé qué utilizo. Hay tantas, además. Mi mamá, de acuerdo, cuando veníamos tarde decía, esto no es un hotel, pues, ¿no? Esto no es un hotel. ¿Tú qué crees? ¿Que esto es un hotel? Mi mamá decía, hay tantos niñitos que se... O sea, tienes que terminar tu comida. Hay tantos niñitos que no tienen que comer. Puta, yo cuando digo eso... Alexandra Graña, Alexandra Graña dice que le decía a su mamá, entonces dale mi comida a los niñitos que no tienen. Porque, claro, hay una parte en Madres, el musical, pues, que estrenamos el 13 de agosto, donde decimos las frases de las mamás, ¿no? Y mi personaje, por ejemplo, dice, o sea, que si tu amiguito se tira del puente, tú también te tiras. ¡Claro! Ese también es, o sea, que si fulanito se tira del puente. Eso me decía mi mamá. Y hay algunas mamás que dicen, o sea, que si... O sea, ¿tú qué cosa crees? ¿Que yo voy al baño y cago plata? ¿No? Porque los niños es como, más plata, más plata, más plata. No tienen filtro para pedir. No. Es pines, 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 pines. Además, lo que yo le digo a mis hijos, siempre es más. Nunca es suficiente. Siempre quieres más, más, más. Mamá, ¿me has permiso para...? Sí, claro. Mamá, ¿puedo quedar más hasta la...? Mamá, ¿me puedo quedar ahora hasta la...? Nunca paras. Eso le digo a mis hijos. ¿Y tú te ves reflejada, o sea, en alguno de ellos? Yo tengo un poco... O sea, mi hijo se parece un poco a mí y mi hija también, ¿no? Sí. Y ellos son polos opuestos. Mi hijo es mucho más tranquilo, mucho más... como bonachón, obediente. Tu hijo es encantador, es lindo. Y mi hija es una bomba. Es también muy buena y muy, muy linda. Pero ella es mucho más... ella la lleva. Es muy carismática. Ella es la jefa de todos, a todos los maneja. O sea, si tú la conoces, ella va a decidir lo que tú haces. Y tú vas a tener que hacerlo. Y lo haces. Tú lo vas a hacer. Sí. Todos hacen lo que ella dice. No, mi hija, pobrecito de los enamorados que tenga. Claro. Pobrecitos. O sea, yo de verdad tengo mucha pena por ellos. Aunque va a ser... O sea... ¿Cómo vas a ser como suegra? ¿Te has pensado? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo te ves? Creo que por eso tampoco digo mucho las frases de mi mamá. A pesar de que mi mamá ha sido una mamá excelente. Ajá. Y yo he aprendido a criarlos por ella. He tratado un poco de no llevar las cosas... Porque también son diferentes épocas, ¿no? Claro. Yo trato realmente de que sean amigos. Eso. De ser amigos de ellos. Que tengan ganas de conversar conmigo y no ser demasiado, ¿no? Entonces, las dejo. Si está en su cuarto desordenado, no siempre se los digo. Son momentos complicados. La adolescencia siempre es difícil. Creo que como suegra voy a tratar de ser amiga de mis yernos y de mi... Si ya tienes esa negociación que tú has hecho con tus propios hijos de no ser la mamá y más ser la amiga, sin duda. O sea, soy la mamá. A mí no me vengan. Obvio. Yo soy de las que ha castigado. Claro. De las que pierde los papeles también y se molesta, ¿no? Tengo un carácter fuertísimo yo. Claro. Pero he tratado de, ahora, que tengan un poquito más de confianza y de darles esa libertad que algunas veces los... Cierta libertad, ¿no? Cierta. Hay que tener siempre un tope. Una libertad. Y hay que explicarles por qué no debe ser completa la libertad, ¿no? Exacto. A mí me gusta explicar todo. Ese es el problema. A mí me ha gustado explicar desde chiquititos todo. Mucha gente habla de los milenios como la generación de cristal, la generación sensible, cosa que para mí es completamente equivocada. Para mí son la generación de hierro, son la generación que ya no le callas la boca, que si no les gusta algo te lo dicen y no solamente te lo dicen, te lo dicen y los vas a respetar. Ahorita justamente están en un mundo muy libre. Sí, son unas esponjitas. Y respetan las diferentes opciones de las personas a su alrededor y eso es muy lindo. Y te corrigen mucho. Y me encanta. Y a mí me encanta, ¿no? Y me encanta. Mamá no se dice así, ¿no? Por supuesto. Se dice ahora ya no se dice así, no puedes estar, no está faltando el respeto o cosas así. Claro. Lo que sí le falta es un poquito de silencio y un poquito de pausa, ¿no? Eso también. Pero bueno, ¿no? Un poquito de lectura. También. También. Sí. Pero bueno. Me ha encantado, ¿ah? Hay algo más picante que esto. ¿Cuál? Madre es el musical. Es recontra picante. 13 de agosto. 13 de agosto. ¿A qué hora es el estreno? A las 8 de la noche. ¿Venta de entradas? En Teleticket. Además, hay preventa hasta el 12, ¿ah? Ah, perfecto. Ahorita todavía está en preventa hasta el 12. Y además, lo que pasa es que te vas a matar de la risa. Realmente hay partes muy picantes, muy graciosas. Si eres mamá, te vas a divertir. Si eres hijo, también, porque vas a ver a tu mamá reflejada. Si eres esposo, también, porque ahí está. Vas a poder votar también. Y lo más bonito es que ahora es en el Teatro Municipal. Qué hermoso. Y que es con músicos en vivo. Banda en vivo, coristas. Olvídense. Tremendo espectáculo. Está increíble. 13 de agosto, Teatro Municipal, venta de entradas en Teleticket. Por supuesto que sí. Tienen que ir. No se la pueden perder. Está Rosana, perdón, Maldonado, Alexandra Graña. Tremendo elenco. Yanela Neira, yo. Y, por supuesto, producido por Preludio, que ustedes saben. Dirigido por el gran Giovanni Cixia. Ah, tremendo equipo. César Vega, pues, a la cabeza de los músicos. No saben. Ah, una maravilla que no te puedes perder. No, no, es que esto es A1. A1. Vuela a comprar. Y acá, en el dancing y en el singing. Ah, y el dancing y el singing. Sí, sí. Así que vuela a comprar a Teleticket tus entradas de una vez para que aproveches esta preventa que ellos tienen puesta para ti. Me encantó tenerte en el programa. Oye, no he tomado ninguna de esas cosas que me ofrecieron. A partir de acá ya todo es, o sea, como que tu boca se va a acostumbrar. Ya, sí. Sí, incluso hay unos que por ahí te pueden picar después. Estos me picaron más. ¿Estos de aquí? Sí, acá ya estaba ya curtida. Sí, acá ya no sientes, porque este fue el más picante, creo yo. Sí. Este ha sido el que, boom, explotó. Ya estos ya, después de eso ya. Está bien. Y acá, madres. Fuerte de la palma para Erika, mil gracias, mi reina. Gracias a ti, de verdad, un placer. Las mejores vidas. Te ha picado. Me ha picado, a mí me picó esta y me ha dejado acá la... Pero tú tienes salsa, por eso. Ah, sí, por supuesto. Muchísimas gracias y las mejores vibras para ti. Tú ya sabes que te tienes que suscribir, darle a la campanita y por cinco soles te suscribes en Premium para que disfrutes de todo el contenido que tenemos para ti, de por algo pasan las cosas y preguntas que arden. Ya sabes que el 31 de agosto, única presentación, soltero, casado, separado, pero nunca solo. El monólogo. Te espero en el Teatro de Barranco y te espero en todas mis redes sociales. Soy Yanotti. Adiós. Que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Paz y amor siempre. Chao. 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 Y kao.